La carrera Corro por Ti está de regreso y ahora estrenando circuito en Calzada del Valle y desarrollando la tercera edición en donde se esperan más de 2.000 corredores que colaboren con el Centro para el Desarrollo del Potencial Humano. Este centro tiene como finalidad ayudar a niños con discapacidad, ofreciéndoles terapias físicas, psicológicas y un desarrollo para su inclusión en la sociedad, atendiendo en la actualidad a 65 niños con necesidades diversas. Sí, agradecemos mucho el apoyo que hemos tenido y andamos promoviendo esta carrera que va a ser el próximo domingo 11 de septiembre. Aquí en el circuito va a ser aquí en San Pedro, iniciando en el auditorio de San Pedro y ahí también vamos a terminar. Empezamos la carrera con 10K y 5K al mismo tiempo. Esta carrera empieza a las 7 y media de la mañana y esperamos tener la participación de 2K a las 9 de la mañana. Esta carrera premiará con rifas y regalos de patrocinadores, pero lo más importante es la ayuda que se ofrece a estos pequeños que necesitan de tu apoyo y comprensión. Bueno, esta carrera va a beneficio de los niños, de los niños que atendemos en el centro, en donde son niños con problemas de discapacidad y todos estos recursos van directamente para proporcionar esos servicios de terapias, diferentes terapias, terapia acuática, terapia física, terapia motriz, terapia verbal, en donde ayudamos a los niños a poder fortalecer sus capacidades. Cabe mencionar que al final de la carrera se rifarán dos viajes a diversas playas de la República Mexicana para quien cruce la meta. Con imágenes de Eladio Jiménez para RTV Deportes, Homero Chávez.